La gente está apoyando la Cuarta Transformación, siempre uno no es monedita de oro, pero son más los que sí apoyan. Así respondió Romel Pacheco Marrufo ante las inconformidades y renuncias que se han desatado dentro de su partido tras su postulación como candidato de Morena a la Alcaldía de Mérida. El domingo el expanista formalizó su candidatura junto con el candidato a gobernador de Yucatán por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Joaquín Díaz Mena. Pues no sé, si gustan a tomar las cámaras porque yo puro aplauso y puro grito y pura porra y buen ánimo, entonces pues si vinieron no los vi y yo creo que los vamos a convencer, a los que no están convencidos los vamos a convencer. Fue la llegada de Pacheco Marrufo que presuntamente ha ocasionado la división dentro del partido, además de renuncias de por lo menos dos regidores y también la baja de simpatizantes del partido. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francelipat, Noticias Teleplay.